El amor del Señor Cántale lentamente, amor del Señor Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones Porque tu asimismo y mi amor se mantendrá eternamente Mi fidelidad está fiosa en el cielo Cántale eternamente El amor del Señor Feliz el Tierno que sabe aclamarte Y Dios caminará a la luz de Cristo Celebran la paz sin cesar en tu nombre Serán exaltados a causa de tu justicia Cántale eternamente El amor del Señor Porque tú eres su gloria y su fuerza Con tu favor acrecientas nuestro poder Si, el Señor es nuestro escudo El Santo de Israel Es realmente nuestro poder Cántale eternamente El amor del Señor Amaré eternamente El amor del Señor Amaré eternamente En la segunda lectura En la segunda lectura San Pablo nos recuerda Que la mayor recompensa que podemos recibir los cristianos Es la resurrección En el bautismo hemos encontrado a Jesús Y desde entonces caminamos con Él De la muerte al pecado A una nueva vida en Él Hermanos, escuchemos con atención la lectura Lectura De la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos No saben ustedes Que todos Los que fuimos bautizados En Cristo Jesús Nos hemos sumergido En su muerte Por el bautismo Fuimos sepultados Con Él en la muerte Para que así Como Cristo Resucitó Por la gloria del Padre También Nosotros Llevemos Una vida nueva Pero si hemos muerto Con Cristo Creemos Creemos también Que también viviremos con Él Sabemos que Cristo Después de resucitar No muere más Porque la muerte Porque la muerte Ya no tiene poder Sobre Él Al morir Él murió al pecado Una vez por todas Y ahora Que vive Vive para Dios Así también Ustedes Considérense Muertos al pecado Y vivos Para Dios En Cristo Jesús Palabra de Dios Hoy en el Evangelio Jesús nos invita A reordenar Nuestros amores Y nos trae Una buena noticia Hasta el más mínimo Gesto de amor Que hagamos A nuestro prójimo Por amor A Él No quedará sin recompensa Abramos el oído La mente Y el corazón Y pongamos de pie Para escuchar El Santo Evangelio Cantando Aleluya 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 En tu corazón Aleluya 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 Ustedes son una raza elegida Un sacerdocio real Una nación santa Un pueblo altivido Para anunciar las maravillas De aquel que nos llamó De las tinieblas A la admirable luz Aleluya 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 Que el Señor esté con todos ustedes Con todos ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Aleluya 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 El que encuentra su vida La perderá El que pierde su vida por mí La encontrará El que lo recibe a ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe Recibirá a aquel que me ha enviado El que recibe a un profeta Por ser profeta Tendrá la recompensa de un profeta Y el que recibe a un justo Por ser justo Tendrá la recompensa de un justo Les aseguro Que cualquiera De que Debe beber Aunque sea solo un vaso de agua fresca A uno de estos Pequeños Por ser mi discípulo No quedará Sin recompensa Palabra del Señor Lleguya Salve 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 Yo ya trajo todo el pueblo, aleluya, que en su palabra todo es de feña, aleluya. Tenga la bondad de tomar asiento, queridos hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo dije en la mañana, hace frío, va a ir poca gente, la vamos a hacer cortita. Pero me equivoqué. Gracias, Señor. Queridos hermanos, en este décimo tercero domingo de este tiempo común, qué grande es el Señor y qué tirón de oreja nos hace en un tiempo tan difícil que nos toca vivir. Y es que muchas veces nosotros hacemos de nuestra vida como ya algo establecido y como que lo olvidamos. Un catecismo hace 20 años atrás, 30 años atrás, 5 años atrás, aprendimos muy bien los mandamientos de Dios. Pero lo aprendimos aquí en la cabeza, o sea, en la razón, y no ha llegado al corazón. Y es por eso que Jesús nos vuelve a insistir que importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Qué importante es poner en prácticas el primer mandamiento, escucha a Israel, le dice el Señor, amarás al Señor tu Dios, porque ese es el primero. Porque hay la unidad de la criatura con el Creador, porque Dios te ha hecho para Él y para nadie más. Y es que poner a Dios el primero de tu vida es que no tiene que haber ningunos otros amores de por medio. ¿Cómo es comprender este amor primero? Es comprenderlo que cuando yo pongo a Dios en el centro de mi propia vida y comprendo que el amor de Dios nace del corazón, puedo amar a lo que el Señor me va encomendando. En el matrimonio poder amar al esposo y a la esposa, los hijos hacia sus padres, amigos entre amigos. Pero partiendo de Dios, por eso el Señor dice, no es digno de mí aquel que antepone otro amor a mi amor primero. Y yo le sumo, no es digno de ir al cielo. Porque el juicio particular será cuánto amaste, cuánto amor me tenías. No valía solamente con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Sino todo aquel que cumple con la voluntad de Dios. Porque amar a Dios no es solamente de los labios hacia afuera, sino hacerlo desde todo mi ser. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Eso es amar al Señor y ponerlo a Él primero que a otros amores. Porque los otros amores nacen del amor primero que es Dios. Y lo digo, por ejemplo, cuando uno va a bendecir una casa. Y está el matrimonio, están los niños. Y yo le digo al esposo, ¿tú a quién amas? A mis hijos, Padre, tan lindos mis hijos. Y yo le digo a la esposa, ¿tú a quién amas? A mis hijos, Padre, tan lindos mis hijos. Y yo después le digo, ¿y los hijos a quién amas? A mis padres, Señor, a mis padres. Pero, ¿y dónde está el Señor aquí?